¿Qué tal se asombritos? ¿Cómo están? ¿Qué pedo? ¡A huevo! Me gusta, me gusta que estén aquí mis perros ¿Dónde están perros? Quiero verlos ladrando, a ver cómo ladran Tengo un perro gay y un perro cabrón Bueno, ya está su dios en el escorpión dorado Como lo vieron en el pinche título Ustedes vienen aquí a cultivarse, cabrón ¿Sí? ¿Por qué? Porque su pinche dios les va a dar unos pinches consejos, güey Para hacerla en la pinche vida Para que no seas un pobre idiota, cabrón Y que en su pinche educación pendeja que se les da Aquí, aquí se van a cultivar en el pinche tutú, güey Su dios en el escorpión dorado Les va a decir qué pedo Así que tomen nota Cuando estés echando huevo en alguna pinche oficina en tu casa Donde sea, cabrón No importa si es güey o si es vieja No saludes a nadie sin antes ponerte de pie Párate, chingada madre ¿Qué te cuesta, pendejo huevón? Pinche chamaca huevona Adolescente de mierda ¡Párate y saluda! Cuando pinches tornudes, pendejo Se tapa uno la boca, cabrón Pero no se tapa así con la pinche palma Así, imagínate ¡Hazlo! Bueno, mucho gusto Pinche pendejo Se tapa con el puto brazo Pinche cerdo de cagada En una negociación Nunca hagas la primera oferta Deja que te digan cuánto traen No seas pendejo igual Y dices ¡Ay, no mames! Y hubieras dicho más antes, ¿no? Espérate que ellos te digan ¿Sabes qué? Yo entranco tanto Y ya, güey Ya, no le pides a saber qué pedo Si te confía en un secreto Guárdalo No seas puta chismosa Chingada madre Por eso la pinche gente Y luego ya no se confía en ti El clásico pendejo La clásico pinche vieja Que te dice Te voy a decir algo Pero no llegas a nadie ¡No mames! Si esa persona que te está diciendo El pinche chismo Es una pinche chismosa No te conviertas en lo mismo Si un día se te ocurre Pedir el carro ajeno ¿Necesitas alguna cosa, güey? Estás pidiendo prestado Estás pidiendo un pinche paro Lo mínimo que tienes que hacer Es regresar el pinche carro Con el pinche tanque lleno No importa si es tu pinche familiar Tu vecino Tu amigo Quien sea, cabrón Le regresas el pinche tanque lleno Para que diga ¡Ah! Para que le dé gusto Y hasta te lo presta con más seguridad La próxima vez, cabrón No se hagan con la pinche nacada, cabrón Sí, güey Si le puse como 50 barros Nada más lo sé tantito Chinga tu madre, pendejo Haz las cosas echándole huevos O mejor Ni te pinche molestes El clásico consejo de papá De Si tú quieres ser el barrandero Sea el mejor barrendero del mundo Pues es una pinche realidad, pendejo No importa lo que hagas Échale huevos, pendejo Porque así como eres en una cosa Se exhibe toda tu pinche personalidad Por ejemplo A la hora de estar jugando pinche fútbol O algún otro pinche deporte De pinche pobres que ustedes juegan La pinche actitud que tienes en la cancha Es la pinche actitud que tienes ante la vida Así que no pinches, mames Cuando saludas de mano No pongas tu pinche colita de perrecito de pendeje No, cabrón Firme, cabrón No le... Tampoco le quieres romper tu pinche madre Al otro pendejo A la otra persona, güey No le tienes que destrozar la mano Con el pinche poder Y el escorpión dorado No, firme Y viendo los putos ojos ¿Quieres hacer un viaje? Dátelo Que no tienes viaje Que no tienes güey Que no tienes amigos Que eres un pobre pendejo No importa Vive la pinche experiencia De hacer un pinche viaje Tú solito, cabrón Lárgate A la vez No necesitas a nadie No pinche dependiente de mierda Vete a lo que sea Un pinche pueblito A lo extranjero Lo que te alcance tu pinche cartera Pero disfrútalo Ve al pinche cine solo No es pedo que no tengas a quien meterle mano, güey También se va al cine a ver películas Chingada madre Vete Nunca digas no cuando alguien te ofrece un pinche chiclito O una pinche pastilla Seguramente hueles de la verga Ja, ja, ja Si quieres llegar a envejecer Si quieres llegar a ser exitoso Déjate de pendejada Déjate de mamadas Y escucha consejos de los demás Sorpresa No lo sabes todo Pinche idiota Cuando llegue una persona nueva A la pinche oficina O a la escuela Acércate con esa persona Ponte a pensar que algún día tú fuiste así O algún día tú serás así Cabrón Que estás en la peli No conoces a mi madre Y estás así todo pinche idiota Así de Nadie me abre Soy de un pobre pendejo Estoy bien estúpida Pues acércate con esa persona Y decir Bienvenido, bienvenida A la chingada Si estás sabrosa Pues no Las relaciones a novias Si no Tirole buen pedo a la vida ¿Cuántos de ustedes No se han encabronado con alguien Por Whatsapp? Es el 6 Es el 6 5 veces ¿Y qué haces? ¿Qué haces cuando tú te putas con alguien? De pinto huevos O le mandas tu pinche mierda O algo así O lo escupes Esos son los mensajes calientes No, bueno Estoy hablando de cuando te ardes con alguien Cuando te encabronas con alguien Muchas veces estamos aquí De pinches intensos Con nuestra pinche pareja Con tu pinche jefe Con tu pinche amigo Y le dices Hijo de tu puta madre Te vas a ver Pincho madre En donde te ve Pincho madre Escribe lo que quieras Pendejo Y después Si quieres darle Copy paste En las notas Y no lo mandes Porque estás pensando Con los huevos Estás pensando Con la entrepierna Estás pensando Súper emputado Y al ratito Te vas a arrepentir Así que No la cagues Pendejo Piensa dos veces Para eso es el pinche Whatsapp Para no cagarla Para pensarlo Respira Bájale de huevos Y entonces ya Pensarás después Unas horas después Unos días después Mucho más claro ¿Quieres poner mal ambiente Cuando están tragando wey? Habla de política De religión O de trabajo Sí Porque a todo el mundo Le vale pito Tu pinche trabajo Entienden En primera En segunda Religión y política Ni se van a poner de acuerdo Nada más van a terminar Emputados Por unos pendejos Que siguen ganando Millones de dólares Y ustedes En la misma disciplina Así que ahorrate Tu pinche comentario Sé una pinche persona Justa cabrón Defienda a la gente Que está en desventaja Si ves a un pinche Gandallita cabrón Le dices Párale Bájale de huevos Pendejo Nada más Porque la otra persona Por alguna circunstancia Por una condición física Por una condición mental Por una condición de edad Por una condición social Está en desventaja Parale alto cabrón Si tú lo estás viendo Y lo permites Eres un puto cómplice cabrón No importa en qué pinche temporada Del año Estás viendo este pinche video Escribe metas Ponte pinche objetivos cabrón Los escribas Ponle fecha Ponle acción cabrón No importa cabrón Que los tengas ahí presentes Para que los vayas logrando Poco a poco A tu debido tiempo Defiende tu pinche punto de vista Con argumentos cabrón Con cosas que tú pienses Y que tú sientas Y date cuenta idiota Que la gente Puede pensar como tú O no Y estar bien ¿Qué piensan Lo que se le pega A tu pinche cara? Si encuentras gente Que piensa igual que tú Chingón Si encuentras gente Que piensa totalmente distinto a ti Adivina qué cabrón A lo mejor pueden estar Ellos en lo correcto Y tú Con toda tu pinche perfección Podrías estar equivocado Eso lo descubrirás Con el pinche tiempo Quién tiene la razón Mientras tanto Respeta a don pendejo Quítate la pinche soberbia De mierda güey Para hablarle Y para acordarte De tus pinches amigos O de tus familiares No dices Ay no Hasta que no me hable Y que no le hable Chinga tu madre pendeja Chinga tu madre pendejo Déjate de mamadas Agarra el pinche teléfono Háblale Mándale un pinche mensajito ¿Cómo estás güey? ¿Cuándo vamos a echar Unos pinches cheles? ¿Qué pedo? Lo que sea cabrón Si te nace Y esas personas Son importantes para ti No te quedes Con las ganas De contactarlos ¿De qué te vas a arrepentir solamente? De no haber hecho Lo que alguna vez Te nació hacer O sea No te quedes Con las ganas De ni madres pendejo No te arrepientas güey Porque los pinches arrepentidos ¿Qué cabrón? Si la cagaste Si no hubieras tomado Esa pinche decisión Nunca hubieras aprendido Esa puta lección El honor La lealtad Y la congruencia Es lo que no debe faltar En ti cabrón Sé lo que quieras hacer Pero si tienes Esas pinches bases güey No hay pedo cabrón Se te puede respetar Lo pinche nefasto Que pueda ser güey Mientras tengas Tu pinche honor Mientras seas fiel A tus cosas A tus pinches conceptos Y seas congruente cabrón Que no estás haciendo Un día unas pendejadas Y al otro día Haces totalmente de lo contrario O dices una cosa Y haces otra Ustedes me entienden No pinchen nada menos Ya sabes quién te va a pagar Y quién no te va a pagar A la hora de pedirte Pinche lana Si ya sabes Que no te van a pagar No prestes dinero chingada No prestes nada No prestes una pinche película O si ya sabes Que no te van a regresar nada Ni lana Ni lo que estás pidiendo Pues ya dalo por perdido cabrón Dice este Se lo voy a regalar Que pues ya que cabrón No mames Cree en lo que quieras creer Crece en un dios Chingón Crece en una pinche piedra Chingón Crece en que no se debe De crear en nada Chingón De donde te quieras agarrar Agárrese bien cabrón Entre tu pinche dios En el escorpión dorado No hay pedo Pero que te sirva Para cumplir tus metas Y para encontrarle sentido A la pinche vida Tiendo tu cama No seas pinche marrano No seas pinche marrana Si estás en casa ajena Pues peor wey Es lo primero que debes de hacer Tiendo la cama Cambia las pinche sábanas Llenas de pinche pestilencia Y de pinches fluidos De tu puta baba Eso habla bien de ti Es como lavarte los pinches dientes Todos los pinches días Es echarte la cara Para que no se te vean Las pinches lagañas Y el pinche almohadazo No mames Canta, canta Lo que se te pegue La pinche gana cantar No hay pedo Que tengas una pinche voz Toda pinche culera Y no tan pinche hermosa Como la mía Pero canta wey Canta en la pinche regadera Canta en la calle Canta en tu pinche cual Canta donde quieras Lo que sea En el que pinche quieras cantar Descubre tus habilidades Y explótala Si wey Descubre para que eres bueno Descubre para que eres buena Y sobre eso Te vas cabrón Luego dices Yo no me decido Yo no se que así Wey A ver A mejor tienes muchas pinches habilidades Porque eres bien pinche habilidoso Las pones en la pinche mesa Y dices a ver En cual soy el mas cabrón de todas En cual Me la pinche pelan todos Pues sobre esa explotas cabrón Sobre esa vas a ganar dinero Sobre esa te vas a volver Una chingonería Y vas a poder mantener Tu pinche vida Ama lo que haces Es tu trabajo Respétalo Cuídalo Échale huevos Si te caga la madre Que verga se estas haciendo ahí Te vuelvas directito A la chingada mañana cabrón Si necesitas ayuda Pídela Déjate de soberbia Déjate de hacerte el chingón cabrón Si le pides ayuda a alguien Lo mas probable Que te digas que si Cabrón Asimismo también Cuando tu ves que alguien Necesita ayuda No te resistas A un pinche impulso De bondad de tu parte A un pinche impulso De buen pedo Sea agradecido Y ten pinche memoria Si alguien te ayudó Dile gracias Y quédate eternamente Agradecido con esa persona Porque a lo mejor Nadie mas creyó en ti Nadie mas te hizo un pinche favor Mas que esa persona En ese momento Y se le tiene que decir gracias Y pagarle A esa persona A través del pinche universo A lo mejor no se lo vas a pagar Directamente a ella Pero a lo largo de tu puta vida A alguien le vas a tirar buen pedo Y alguien tendrá que agradecerte a ti De la misma forma En el pinche universo cosmos Que he creado para ti Sé buen pedo con tus vecinos Toda la puta vida Va a estar con ellos ¿Quieres llevar la pinche fiesta en paz? Pues sé buen pedo cabrón Buenos días Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo está vecinos? Le ayuda ¿Cómo va todo? Algo güey No te cuesta nada güey Cuando vas en tu pinche día a día Dale felicidad a la pinche gente ¿Cómo? Con un buenas tardes O un pinche piropo Así bien dado güey Así algo Ay que guapo está usted ¿No? Cuando las viejas Cuando me lo dice a mi O las chavas Hola Se ve muy bonita el día de hoy O Ah que bonita que se diga ese eléfo No Eso no pendejo El punto es que Con una pinche sonrisa Con un pinche detalle Con un pinche chistorete güey Está chingón güey Tirar buen pedo Yo compito Y compito duro cabrón A huevo Todos los días Romperle la madre A tus propios records Deja de compararte con la gente Porque eso de las comparaciones Es una pendejada Eres bueno comparado Con quién pendejo Compararte contigo mismo Para superarte A ti Para no cagarla Para echarle más huevos Y para tener tu propia Pinche medición Y vaya subiendo poco a poco Date algo No hay pedo güey Pues para eso trabajas Mínimo una vez al año Me da chingo Una pinche chamar Me la chingo Un pinche viejo Me lo chingo Un pinche carro Me la chingo Una pinche vieja Cinco privados Lo que quieras cabrón Consiéntete Cuando te mueras No te vas a llevar nada Cuida tu salud cabrón No sabemos Igual mañana te matan cabrón ¿No? Así saliendo Ya te aplastó un camión Y ya Vale una madre Pero mientras tanto Mientras exista la posibilidad De que pases más tiempo En esta pinche vida Échale huevos Cuida tu pinche salud Haz ejercicio Come sanamente No hagas pendejada O sea Pórtate mal Pero cuídate mucho ¿No? Esta lección nos la da Todos los días Nuestro señor presidente El preciso El pinche Andrés Manuel Piensa rápido Pero habla despacio Así como lo ven Muchos le están criticando Siempre así Ese cabrón Obviamente por algo Ha estado todo Lo que ha estado En toda su pinche vida Pero es muy pinche inteligente Para estar pensando Lo que va a decir Para no cagarla Porque así Se le puede criticar Muchas cosas Pero no como A nosotros De sus pinches presidentes Que no mames El pinche Fox Y el pinche Peña Nieto Qué joyas nos daban A la hora de abrir La pinche boca ¿No? Ah Suscribido ya Y pinche Andrés Manuel Que mamón Pinche Andrés Manuel ¿Por qué no ¿Por qué no hablas A los pendejos rápido Para que te pudiéramos Chingar más cabrón? Así que Piensa antes de hablar Güey Sí Que tu pinche mente Vaya así a mil por hora Pero tu boca tranquila Güey Echa las pinches palabras Y los pinches comentarios Que te vengan a la pinche mente Tranquilamente Y los vas diciendo ¿Qué pasó? ¿De qué estás disfrazado? De tu amante ¿Cómo ves? Te senté unas firmas ¿Cuándo te subes al volante Tú Después de Alex Montiel? Ah No te hagas Todo el mundo te pide Cuando me invite ¿Quién vota Porque subamos Lo voy a subir al volante No hables con la boca llena Sobre todo si estás comiendo Quesadillas Porque nada más se va a escuchar Así tengas tantita comida En la pinche boca Tú piensas que a lo mejor Ya más tienes un bocadito Pero si te ve Todos los pinches pedacitos No mames No hablen con la boca llena Este es un pinche combo breaker Zapato boleadito Nada de tu pinche mezcla De la pinche obra Córtate las pinches uñas Que no se te vea así Toda la mugre en las uñas Hasta negra Báñate Córtate el cabello Que te ve la caspa así Toda asquerosa Sé limpio Si no sabes de un tema No opines No abres el hocico Porque luego Luego se ve Se nota cuando eres pendejo Cuando eres pendeja Cuando quieres entrar a la plática Si yo opino Chinga tu madre Tú tu pinche opinión Cállese la pinche boca Escuche Y te ves más pinche inteligente Preguntando para informarte Que opinando de lo que no sabes ¿Vale? Nunca maltrates a un pinche ser vivo No importa Si tiene cuatro patas Si tiene dos patas Si tiene raíces Lo que sea Respeta la pinche naturaleza Y a los pinches animalitos Cuando me han visto A los youtubers Les puedo insultar Pero nunca les pego Respeten a los animales Hay algo precioso Hay algo hermoso Que la gente no sabe apreciar Callarse su pinche boca Date la pinche oportunidad Pendejo Vuelvo a lo mismo Hace rato le estaba diciendo Que si no sabes de algo No opines Pero también A la hora de estar aquí Como enfrascado En una pinche discusión También es de sabios Callarse cabrón Que ganas Vas a ser el pinche pedo más grande Cállate Hay personas que se atoran solitas Y la cagan Y la cagan Cada vez que abren la boca Pinche diarrea estúpida Reconoce a las personas Por su pinche esfuerzo Que les salió algo chingón Así en cuestión de arte Que bonito Que alguien se arregló así Que bonita Humildad Por ejemplo Yo soy el dios de la humildad Si o no Soy humilde Y perfecto Pero ustedes también Tienen que ser humildes Cabrones Si alguien te reconoce Por algo Humildemente Acepta el pinche piropo Nunca olvides De donde vengas No importa Si lugares tan culeros Como Mordor O el estado de México ¿Qué tiene pentejo? No importa que tan culero sea el lugar de donde vengas Acuérdate Llévalo con orgullo Recuerda de donde vienes Para saber hacia donde vas cabrón Solo así Con memoria Es donde se pisa firme Cede el paso Ten conciencia Así Pásenle Allí en el pinche de Estados Unidos También me están viendo Ustedes son pinches testigos Cuando hay una pinche línea así de cebra Todos los pinches carros Se paran para que pasen las personas Y aquí en México Todos los pinches carros Lo avientan para que pasen ellos primero Y las personas esperen Tengan pinches civicidad Civicidad cívica Dejen pasar a los pinches peatones Baila lo que quieras Como baila En tu casa Baila en las fiestas Que se pone la pinche charanga No hay pedo Que no hayas ido A la pinche escuela de gobierno Párate Ya haces a la madre Lo que sea cabrón Nada más así Nada más así Con un vasito de tu pinche chupe Lo que sea cabrón Muévete Sé feliz Busca ser exitoso No importa cuánto tiempo te tardes Hay personas que dicen No mames escorpión Por más que lo intento No lo hago en la vida ¿Cuánto tiempo tienes que intentar Don pendejito? Como dos años Ah pinche pendejo Usted falta Un putero cabrón Así que acostúmbrate Siempre lo he dicho Cuando me preguntan Escorpión ¿Hasta dónde quieres llegar? Soy un dios Ya lo logré todo Pero si me preguntan ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿Cuál va a ser tu pinche meta en la vida? A ver Eso no es lo importante Pendejos Lo importante Sí a lo mejor ponerte una meta Pero lo más importante Es disfrutar el pinche camino Porque a lo mejor nunca llegas A lo mejor te mueres cabrón O a lo mejor llegas Y después dices ¿Qué hora que hago pendejo? Lo importante Es disfrutar Cada pinche paso que das Si lo disfrutas Ya estás del otro pincherado Y si eres suficientemente necio Y suficientemente responsable Y suficientemente disciplinado Ya chingaste A menos que seas un dios como yo ¡A huevo! ¡Peluchas de las tuchas! Espero que no les haya gustado Mis pinches consejos Espero que no estén dragados Como el pinche camarógrafo Pinche idiota ¡Ya me voy! ¿Ya terminaste el pinche borracho? ¿La mierda? Eso Ya me voy pendejo Nos vemos Bájate esta pinche peda Consejo para ti Bájate Hueles culero Chíñela su madre Me hicieron encabronar Pinches aprestosos Nos vemos Suscríbanse Y pónganle like Y pongan la pinche campanita activa Y tú pinche camarógrafo ¿Qué te das? Pinche madrugada ¿Qué estás de lleno? Pinche chistosito De mierda No me pinche ¿Qué? Subditos Acaban de ver Una de mis tantas joyas Que tengo de videos Aquí en mi pinche canal Pero si quieren ver Más pinche entretenimiento Aquí están dos pinches opciones Que mis súbditos Han escogido para ti Así que A cualquiera de estos pinches videos Que lo estás ahí viendo En tu pinche pantalla Dale click Y no mames Qué chingonadilla Te vas a encontrar